Una cosa, Jazmín, yo la he visto en diferentes procesos de su vida porque tenemos ocho años de conocernos. Ocho años. Ocho años de conocernos y hoy por hoy siempre dice que el tiempo, el tiempo empieza a acomodar la situación y empieza a acomodar la vida. Y hoy hay una Jazmín más madura, más centrada, más pensante, que de las cosas que de repente dejó de hacer o que estaba haciendo o que ya lo quiso hacer en el transcurso de su vida, en este momento está retomando cosas muy bonitas para su persona. Por eso se siente más, se ve más, como más segura, como más experimentada, como más, con toda la confianza que te da a ti y que ya no eres esa mujer aprensiva o que de repente llegaba llorando al camerino o llegaba queriéndose cortar las venas o que llegaba con las lágrimas así de, decía, faltan cinco minutos para empezar el programa y esta mujer, ¿qué le pasa? Ahora ya no, ahora ya es una mujer totalmente sonriente, una mujer con otro brillo totalmente especial y en sus ojos, y eso me da mucho gusto porque eso se llama madurar. Y tú has madurado, mi vida linda, y muchas felicidades. ¡Felicidades! ¡Felicidades!